¿Qué tal mis amigos? Hoy se acaba de terminar la Vuelta a España 2022 con victoria en la clasificación general para el Rencone Pool y una grata sorpresa en la etapa número 21 para todos nosotros aquí en Latinoamérica pues el corredor colombiano Juan Sebastián Molano se pudo hacer con una victoria y por supuesto Richard Carapaz terminó con la camiseta de la montaña así que traigo dos vídeos muy interesantes para mostrarle el primero debido a la victoria de Juan Sebastián Molano y la gran confusión de uno de sus compañeros al saber que era el corredor colombiano el que había ganado y por otro lado como subía Richard Carapaz al podio a poder vertirse como el rey de la montaña y a demostrar que se ha hecho una gran Vuelta a España a pesar de no haber luchado la clasificación general así que mi gente como siempre sugerirles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta comunidad y que mucha más gente logre encontrar el canal y se puedan enterar de estas noticias de todo el ciclismo y ahora sí vámonos directamente con la primera noticia el día de hoy Juan Sebastián Molano sorprendió prácticamente al mundo del ciclismo el corredor colombiano no estaba en ninguna lista de favoritos para poderse hoy hacer con la victoria en esta etapa número 21 pues sabíamos que habían muchos favoritos y entre ellos el más importante de todos el hombre del Trek Segafredo Maspersen que ya tenía alrededor de 3 o 4 victorias en esta Vuelta a España con llegadas muy similares a las que tuvimos hoy en día sabemos que ese corredor es ex campeón del mundo y prácticamente es uno de los grandes favoritos siempre que hay este tipo de llegadas por otro lado el corredor colombiano no era el sprinter del equipo el corredor colombiano era un lanzador pues el número uno del equipo al sprint era el corredor alemán Pascal Ackermann que fue una contratación muy importante que hizo el UAE para esta temporada sin embargo el corredor Juan Sebastián Molano demostró tener grandes piernas el día de hoy demostró tener un rendimiento bastante alto y pues se hizo con una victoria muy pero muy importante y con un sprint bastante largo a más de 250 metros de línea de meta y pues prácticamente sorprendió a todos cuando vimos que ni Pascal Ackermann ni tampoco el mismo Maspersen pudieron superar al corredor colombiano y es que nos quedaron imágenes impactantes después de la victoria allí se las voy a estar poniendo en pantalla de una confusión enorme que había hasta dentro del equipo pensando que era Pascal Ackermann el que había conseguido el triunfo y no el corredor colombiano allí están las imágenes directamente imágenes que ha posteado la misma vuelta es decir la página oficial de la carrera y han puesto lo siguiente llegaba Pascal y el corredor colombiano los dos grandes corredores de hoy la felicitación del alemán al colombiano pero pues esto es totalmente normal en el equipo lo gratificante fue lo que pasó lo siguiente allí vemos que el corredor colombiano no se la creía llega un corredor, un gregario por supuesto un gregario de ambos sabemos que es uno de los que hace parte del tren y lo que sucede es lo siguiente llega el corredor, el gregario por supuesto a felicitar al sprinter es decir a Pascal que supuestamente él había sido el que había ganado hasta el momento esa era la confusión enorme que todos tenían allí vemos la felicitación a Pascal felicita a Molano pero no sabía que había ganado a Molano nuevamente a Pascal esas son las bonitas imágenes que nos quedan de la confusión vamos a volverlo un poco para que ustedes se den cuenta ahí está Pascal le menciona que no ha sido él sino ha sido Molano todos sueltan la risa pues obviamente él es el líder del equipo en este tipo de llegadas todo el mundo esperaba la victoria del alemán y resulta que es el colombiano el que se ha hecho con la victoria ya todos modos pues la alegría es inmensa lo importante es que la victoria se quede en el equipo por supuesto grandes imágenes nos quedan allí sabían que era complicado ganar hoy pues allí vemos la felicitación de todos los demás allí Marzoler esa fue la felicitación de todo el equipo alrededor de Molano pues hayan que era una victoria muy importante para el equipo ya habían conseguido una con Marzoler creo que Ackerman también se hizo alguna y el comienzo de la vuelta pero sin embargo pues fue mucha sorpresa una sorpresa enorme que su versión hasta de Molano pudiera vencer a los demás aún haciendo su trabajo de lanzamiento desde tan atrás que tuviera las piernas el día hoy suficientes y pues prácticamente hemos sacado una muy buena temporada para los latinoamericanos con tres victorias de Richard Carapaz una victoria de Rigoberto Urán y ahora esta última victoria de Juan Sebastián Molano demuestra que Latinoamérica está más viva que nunca en el ciclismo y que Vuelta a España nos hemos sacado aquí en Latinoamérica prácticamente demostrando que somos un país potencia por otro lado también tengo imágenes bastante contundentes del otro gran corredor como lo fue Richard Carapaz en esta Vuelta a España un corredor que llegó a la vuelta como líder de Linus Granadiers a peleada a clasificación general en el transcurso del camino nos dimos cuenta que no podía venir a luchar por el mayor objetivo pero sin embargo pudo hacerse con tres victorias de etapa y con el mayor de la montaña salvando una vuelta importantísima demostrándose en un gran corredor en cualquier tipo de terreno y demostrando bastante confianza por supuesto esas son las imágenes que nos dejó Richard Carapaz al final de la Vuelta a España un palmarés enorme la del corredor colombiano la del corredor ecuatoriano perdón el mejor escalador de la Vuelta allí tienen imágenes del ecuatoriano felicitaciones para todo Ecuador lo consiguió Richard Carapaz no es el objetivo por el que venía pero sin embargo se sube al podio en Madrid y demuestra que es un corredor que se le tiene que querer que se le tiene que tener confianza y que va a tener un año 2022 o 2023 esperemos que sea magnífico junto al equipo del IEF Education y Zipos por supuesto las grandes felicitaciones para el mismo corredor Richard Carapaz sin embargo un corredor que ha hecho cosas muy importantes para todo el Ineos salvando la vuelta prácticamente y dejando claro que es uno de los hombres más importantes que había en carrera como lo decía allí el presentador campeón olímpico ganador del Giro de Italia tres vueltas en esta Vuelta a España tres etapas y pues prácticamente le salva la vida al Ineos Granadiers logran una muy buena carrera gracias al corredor ecuatoriano pues sabíamos que Carlos Rodríguez debido a su accidente no pudo seguir peleando la clasificación general y de todos modos pues allí sacan de la manga las victorias de Carapaz y pueden decir que se han hecho una gran etapa una gran Vuelta a España Richard Carapaz creo yo que esa forma de agradecimiento ahora en su salida pues ha sido bastante gratificante porque lo más importante para un equipo son los triunfos y esta vez se los ha dado todos el ecuatoriano así que mi gente allí les dejo esos dos momentos magníficos que nos dejó después de la terminada la etapa 21 de la Vuelta a España déjenmelo ustedes en los comentarios que piensan al respecto y pues muchas gracias por ver este vídeo y ya nos veremos en uno próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!